Venga, sigamos con el JavaScript Weekly que tenía unas cositas que enseñaros. Sí, el truqui. Os voy a enseñar un truco que cada vez vais a poder utilizar más. ¿Cuántas veces os ha pasado esto? ¿Cuántas veces os ha pasado esto? Por ejemplo, 4, 5, 6, punto... Pongamos que, pongamos que, tenéis este array, ¿vale? Voy a hacer esto un poco más grande. Tenéis este array y dices, quiero, este array, quiero filtrar los números que son pares y los demás los quiero multiplicar por 2. Vale. Si quisiéramos utilizar map, filter y todo este tipo de cosas, por ejemplo, claro, multiplicarlo por 2 es fácil porque haces esto, n por 2 y ya lo tienes, ¿vale? Ya tenemos el array multiplicado por 2. Perfecto. Pero hemos dicho que los números pares, en este caso el 2, el 4 y el 6, no los queremos. O sea, no queremos que se multipliquen por 2. De hecho, queremos tener como menos elementos en array. Queremos filtrarlos. Entonces, normalmente, lo que haríamos es antes filtrarlos, ¿no? Haríamos esto y diríamos, bueno, los que son pares, pues... Uy. Los que son... Ah, sí, sí, claro. Los que son... ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Eh... Es que estoy... Me estoy equivocando. Vale. Aquí, ahora... Ahora sí. Vale. Ahora sí. Digo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Sí, es que he puesto mal el filtro. Lo he puesto al revés. Vale. Entonces, nos hemos quitado justamente el 1... Ahí, nos hemos quitado el 2, el 4 y el 6, ¿no? Los números, justamente, que no son divisibles entre el número 2, pues los dejamos, ¿vale? Vamos a filtrar los que son los impares, ¿vale? Estos son los que quedamos, los que dejamos. Y los que son pares, pues los dejamos fuera, ¿vale? Y entonces aquí, pues los multiplicamos por 2. Multiply por 2 y ya está. Entonces, ves que aquí, pues tenemos ya que el 1 lo multiplicamos por 2, 2. El 3 lo multiplicamos por 2, 6 y 10. Esto es justamente lo que te he dicho que tenemos que hacer, ¿no? Habría otras opciones. Por ejemplo, otra opción que se podría hacer para conseguir lo mismo, básicamente, sería... Voy a hacer esto para que no os liéis, porque si no luego me decís, ¿por qué pones esto por aquí? Vale. Otra opción que puede ser mejor o peor. Vosotros decidís lo que hacéis. Podréis hacer, pues, que sea... Si es entre 2, ¿vale? Si es par, pues vamos a ponerle false. Y si no, vamos a multiplicarlo entre 2, ¿vale? Y entonces ahora filtramos los poleanos. ¿Vale? Esto nos daría un poco lo mismo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos mapeando, ¿no? Y lo que hacemos es... Vale, los números que son divisibles entre 2... ¿Por qué son divisibles entre 2? Porque el módulo de 2, pues el resto es 0. ¿Vale? Pues le vamos a poner un false. Y luego, lo que hacemos es multiplicarlo por 2. Esto sería otra cosa, pero, bueno, más o menos... A mí me parecería mucho peor, ¿eh? Yo prefiero la de arriba que la de abajo. Pero, bueno, alguien puede decir, bueno, podrías hacerla así y tal. Otra opción sería hacer un reduce. Otra, hacer un for each y dejar fuera lo que sea. Podrías hacer un montón de cosas, ¿vale? Al final lo que hemos hecho con este filter, pues, porque Janko dice que no lo conocía. Lo que hacemos con este filter, básicamente, es quitarnos todos los valores que son falsi. Como... El problema de este filter, además, es que si tuviéramos un 0 aquí, también se lo petaría, ¿eh? O sea, que cuidado con esto, pero en este caso tenemos claro que son números del 1 para adelante, ¿vale? Si tuviéramos un 0, la liaríamos pardísima porque, claro, quitaríamos el 0 directamente. Pero que lo tengáis en cuenta. Pero, bueno, podríamos filtrarlo de otra forma. Por ejemplo, pues, que esto, pues, que sea n es diferente a false, por ejemplo, ¿vale? Lo ponemos diferente a false y ya lo tendríamos arreglado y estaría mejor que de la otra forma. De hecho, el filter bolean hay que tenerlo en cuenta y ya está. Bueno, pongamos, lo dejamos así porque de esta forma también se podría hacer. Vale, pues existe, existe otra forma de hacer esto que, a ver, no voy a decir que es la mejor, pero creo que es una forma en la que poco a poco vamos a ir, o al menos puede ser, no voy a decir que seguro la vayamos a ver, pero creo que puede ser que la vayamos opiendo, ¿vale? Y lo vamos a hacer con una sola iteración, lo cual me parece más interesante. Lo bueno, lo bueno, por un lado, lo bueno es que lo haríamos con una sola iteración. Lo malo es que vamos a crear más arrays, ¿vale? Eso sería un poco la idea. ¿Cómo lo podríamos hacer? Lo podríamos hacer con 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Y ahora, pero de nuevo, obviamente podría utilizar un for, podría utilizar un while, podría utilizar el, o sea, habría formas de hacerlo, pero os voy a enseñar una que me parece interesante de para qué sirve y así también además vais a aprender un nuevo método del prototipo de array que quizás no conocéis, que es lo cual, todas estas cosas las que se van a aprender, pues, fantástico. Entonces, tenemos el array, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Vamos a utilizar un método que se llama flatMap. ¿Qué es esto del flatMap? Vale, vamos a hacerlo y ahora lo entenderemos un poco mejor y de hecho, pues, podemos jugar con ello y todo. FlatMap. Entonces, decimos n, n por 2, ¿vale? n por 2, ¿vale? Vamos a mirar, ay, no me deja, ah, vale, perdón, es que me he olvidado el punto y coma, vale. Tenemos aquí el flatMap. Fíjate que ahora mismo el flatMap, pues, me está haciendo como un map directamente, ¿no? O sea, es como exactamente lo mismo. El flatMap no me lo estoy inventando yo, ¿vale? Por si alguien dice, hostia, te estás inventando algo nuevo. No, el flatMap es un método de array, el flat y flatMap. Flat, lo que, bueno, voy a enseñar primero el flat y luego os enseño el flatMap para que no, no os líéis. Que o si no, os lío, ¿vale? Mira, el flat, al final, lo que es, es un método que lo que hace es aplanar un array. ¿Qué es esto de aplanar un array? Vale, el 1, 2, 3, si tú lo haces un flat, obviamente, pues, se queda igual. ¿Por qué? Porque no hay nada que aplanar. Entonces, ¿qué es esto de aplanar? Aplanar lo que quiere decir es que si tú tienes un array dentro de un array, por ejemplo así, cuando lo aplano, fíjate lo que está pasando. Aplanarlo significa que el array que está dentro del array, lo que estás haciendo es como, aplanarlo, no es que me sale otra vez la palabra, es eliminar el array anidado e incorporar los elementos que estaban en el array anidado en el array de orden superior, ¿vale? De esta forma, este array que estaba aquí dentro, pues, lo hemos, estos elementos, los hemos incorporado en el elemento, en el array de orden superior. Esto sería el flat. El flatten no existe. Flatten no existe, ¿vale? O sea, no sé, flatten al final era una invención que hubo, pero flatten no existe ni existirá en JavaScript. Y si haces un flat sobre una matriz, pues, lo mismo, también los aplanarías. Esto sería para... ¿Y un array dentro de un array dentro de un array? Muy buena pregunta. Christian dice, bueno, ¿pero qué pasa? Flatten sería lo de loadash, pero en JavaScript existía el método flatten que añadió la biblioteca mootools que, por suerte, desapareció. Lo digo por si alguna vez veis esto así, con un array que sepáis que no existe y que no lo deberíais estar utilizando, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un array dentro de otro array? Por ejemplo, esto. Pues que, como podéis ver, el flat solo lo aplana una vez, ¿vale? Solo hace que pierda un nivel una vez. Pero el flat recibe como parámetro también el número que queremos hacer. O sea, el número de aplanamientos que queremos hacer. Por ejemplo, por defecto ya hemos visto que es uno, pero si queremos aplanar otro nivel, podríamos poner dos. Entonces, lo aplana otra vez. Esto parece una tontería, pero esto tiene un montón de utilidades que puedes alucinar. Porque, sobre todo, a la hora de trabajar con datos, ¿vale? Esto a lo mejor no es normal, aunque yo sí con manejo de cookies a veces. O, por ejemplo, nosotros en mi empresa lo hacemos con consentimientos del usuario. ¿Por qué? Porque hay consentimientos del usuario tal y como viene. No es que nosotros creemos la estructura de datos. Pero la estructura de datos, como viene ya, es que vienen objetos. Y vienen objetos anidados dentro de arrays. Es muy difícil de tratar con eso. Es bastante complicado. Pero al final lo que puedes hacer es una flat y así lo aplanas todo y tienes un array de objetos. Y además los objetos, como son elementos separados, pues no pasa nada. Entonces, lo que podríamos hacer aquí, pues, flat2, flat3. Pero, ¿qué pasa? Si volvemos a poner aquí otro array, ¿no? 8 o 9, pues tendríamos otra vez aquí esto. Lo que puedes hacer es directamente utilizar un número muy grande. Por ejemplo, este. Broma. Pero, bueno, puedes poner un número muy grande. Pero, bueno, puedes utilizar también infinity, ¿vale? Si pones el número infinito, que es el número mayor más grande, pues ya te lo aplana y ya está. No voy a deciros si es el mejor, ¿sabes? Si es una buena práctica tal. Pero yo digo que sí, porque al final no es que lo vaya a hacer infinitas veces, sino que va a detectar el número máximo de veces que lo pueda hacer. Lo va a hacer y ya está. Sí, también magsafe integer, ¿no? Este sería el otro. No, magsafe integer. Ah, no recuerdo cómo era. Bueno, ya sabéis que podéis poner un montón de números. Este podría ser interesante, a mí. No me extrañaría que esto sea código que veáis en algún momento, ¿eh? Me lo puedo creer. Me lo puedo creer. Bueno, esto sería el flat, ¿vale? Hasta aquí bien, ¿no? Flat lo que hace es aplanar. Alguien me decía, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Es que no hace nada. Todos los que sean negativos, pues no los aplana y los deja como estaba. No es que empieza a apilar arrays encima del array, ¿vale? O sea, es que eso sería, no tendría sentido. No puedes utilizar negativos. O sea, un poco raro. Lo que también, si pones el 0, pues se queda igual. Y sería el 1 y a partir de ahí, pues podrías ir aplanando. Vale. Esto ha quedado claro, ¿no? Para qué es el flat. Pero también, aparte del flat, también existe uno que se llama flat map. ¿Por qué os lo cuento? Os lo cuento por dos motivos, ¿vale? El primero es que me sorprende que muy poca gente conoce que esto existe. Y, de hecho, tiene un soporte, ya ves, bastante amplio. De hecho, si no fuese por Internet Explorer 11 y por Safari en iOS y Safari normal, tiene un soporte bastante, bastante grande. O sea, flat y flat map son cosas que casi que se pueden utilizar ya sin ningún tipo de problema. Y entonces, el flat es interesante para esto. Pero el otro día vi un uso que, mira, primera vez que he escuchado del flat. Hombre, pocholito, ¿por qué estamos aquí? Joder, que es el mejor canal de desarrollo en Twitch. No sé si lo es, pero bueno, suena bien. Por eso. Entonces, dicho esto, el otro día vi una cosa muy interesante, me pareció muy chula, de cómo hacer esto con un solo comando, ¿no? Y, bueno, es curioso. Cuanto menos curioso. Pongamos que tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿vale? Lo que podemos hacer, justamente, si utilizamos el flat map y hacemos n, n por n por 2, vamos a tener ahora todos los elementos, ¿no? Ahora yo tengo todos los elementos multiplicados por 2. Pero imagínate que lo que quiero es, pues, filtrarlos también. Pues aquí puedes hacer un truco del almendruco que está bastante, bastante, bastante curioso. ¿Cómo podemos lograr esto con un solo método? Y, por lo tanto, vamos a iterarlo una sola vez en lugar de lo que haríamos aquí, que lo retiraría dos veces, se supone. Y luego os explicaré por qué se supone. ¿Cómo lo podríamos lograr con uno solo? Lo que podríamos hacer aquí, básicamente, sería decirle, intentar que si esto al... O sea, tendríamos que decir que si es multiplicable por 2, lo que vamos a hacer es que tenga un array vacío. Y si no, lo que vamos a hacer es que el número lo multiplicamos por 2. Y de esta forma, lo que estamos haciendo es que se está aplanando un array vacío. Al aplanar un array vacío, justamente, es como lo que lo elimina. En cambio, el otro lo que hacemos es un array en el que tenemos n por 2. De hecho, este array, la verdad, que estoy pensando... ¿Ves? Yo creo que el segundo array no es necesario. Pero el primero, si le ponemos null, por ejemplo... No. Hay que poner un array vacío. Porque es lo único que podría aplanar y que desaparezca. Pero bueno, es bastante ingenioso el hecho de que con un flatmap, al final, lo que podrías hacer es... Vale, si es par, estás filtrando y haciendo un map a la vez. Es verdad, es verdad, Carrizo, que puede ser menos entendible. Por ejemplo, a mí el que más me gusta sería este. Para mí, el más interesante sería el primero. Pero, pero, ¿por qué os lo quería explicar y por qué me parece interesante? Me parece interesante porque esto puede tener otros casos de uso que a lo mejor sí que sea más interesante. En este caso, es muy, muy, muy claro el filter, ¿sabes? Es como muy claro el filter. El filter y el map. Pero bueno, hay veces que a lo mejor incluso si está, pues tienes arrays, anidados o lo que sea, ¿sabes? Lo que sea. Pues me ha parecido interesante por eso, ¿no? Porque realmente es una forma diferente y bastante fácil de lograrlo. Al final el problema es ese, ¿no? Que crearía aquí un array nuevo. Yo creo que esto, en tema de rendimiento, que me estáis preguntando por aquí, no es más fácil con un solo reduce. Sinceramente, yo creo que el reduce sería la peor opción de todas. De todas estas, me parece incluso peor. La peor me parecería el reduce. Yo, la que más me gusta, si no tuviera que preocuparme sobre el tema de... Si no tuviera que preocuparme por el tema de rendimiento, haría la primera. Es la que más me gusta. Más que la del reduce, ¿eh? ¿Tendrías que hacer un flat primero? Esto porque... Bueno, es que alguien ha dicho, es que has creado aquí... ¿Por qué he hecho esto? Bueno, esto es porque, claro, justamente hay que tener en cuenta que el n... Claro, estoy haciendo un flat map, pero hay que tener en cuenta que este n que estoy haciendo aquí... Claro, hay que entender el flat map que lo que se aplana es lo que devuelves, no el array que estás aquí. Entonces, esta n no sería esto. No puedes multiplicar por dos este array, ¿vale? Entonces, por eso sale un none. Ese es el problema. O sea, tendríamos que mirar aquí que esto es un array. O sea, podría primero hacer un flat y luego le teníamos que hacer el flat map y ya... Entonces sí que lo tendríamos. Y ya estaría. Que sería lo interesante. O sea, el flat map hay que entender que no es que aplana el array y luego lo mapea, ¿vale? Si no lo que hace es que lo que mapeas lo aplana cuando lo introduce. Lo cual es bastante interesante. ¡Suscríbete al canal!